de las notas del noticiero. Hay hombres que están siendo víctimas, literalmente víctimas de ataques, de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué razón? Bueno, ya Julio Talamonti nos explicará. Alejandra. Así es, nos acompaña en este espacio, Julio Talamonti, pues se habla mucho de la violencia en contra de la mujer, pero en esta tarde hablaremos de la violencia en contra del hombre que se da dentro del seno del hogar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Alejandra, Andri, televidentes. No sé, así para ponerle algo de sazón y de pimienta a este tema. Este tema debería de llamarse lo que sufrimos los hombres, no sé cómo se le puede poner. Si fuera de la novela, ¿no? Si fuera de una novela, podría ser un buen tema para la novela. Esto parece de chiste, esto parece de risa, pero fíjense ustedes estos siguientes datos, es decir, del año 2006 a la presente fecha es que está vigente y positiva la ley de violencia en contra de la mujer, es decir, la violencia de género aquí en Guatemala solo se marca de hombre hacia mujer, pero estadísticamente se ha ido comprobando una situación, es decir, que hay mucha violencia de la mujer también hacia el hombre y ustedes se preguntarán por qué causas. Bueno, primero hay que decir que esto se genera en un entorno familiar adecuado para esta situación. Generalmente los hombres que sufren este tipo de violencia intrafamiliar vienen de padres donde la madre ha sido posesiva y el padre ha sido un ser bastante pasivo o vienen de aquellas madres que son absolutamente cooptantes y entonces replican y buscan un patrón similar y entonces terminan siendo víctimas de violencia de parte de sus esposas, pero solo para devolver la palabra a ustedes, lo más dramático es que aunque hemos avanzado, apenas cinco de cada cien denuncias en el Ministerio Público de Violencia de Género se dan de hombre hacia mujer. Y yo creo Talamonti en este caso, no sé Alejandra lo que piensas tú y estemos televidentes, pero yo creo que lo que pasa es que el hombre no suele ir a presentar una denuncia por el simple hecho de ser hombre y por la cultura que hemos vivido, ¿no? Hay un estigma en donde la mujer sí, nada más es violentada y va y se presenta una denuncia, pero el hombre, nosotros no solemos ir a poner denuncias, pero esto no quiere decir que no lo deberíamos de hacer, porque la mujer al igual que el hombre, los dos, los dos sexos somos exactamente iguales en derechos. Así es que yo creo que por eso es que solo el 5%, ¿no? Sí, Andri, con lo que dices yo quiero comentar dos cosas, fíjate, Alejandra, Andri, se ha demostrado mucho que inicialmente, estamos hablando de los años 2010, 2011, 12, cuando acudía un hombre a estas instancias de la defensa pública penal, derechos humanos, ministerio público, prácticamente lo que recibía era una especie como de risas, de burlas, entonces eso desincentiva a cualquiera y los casos ya no se continuaban. Ahora bien, hay una situación también que es bastante preocupante, cuando se ha utilizado en algunos casos mal utilizado la ley de violencia en contra la mujer como un arma de extorsión, como un arma de coacción. Bueno, te quieres divorciar o si no te quieres divorciar necesito tanto de pensión y si no me lo das, pues entonces va ahí la denuncia de los cinco tipos de violencia que existen de género de hombre hacia mujer. Una cosa curiosa en esta situación, Andri, Alejandra, es lo siguiente, el círculo de la violencia que se marca en la violencia de género de hombre a mujer es exactamente el mismo círculo de violencia inverso, quiere decir, está la fase de acumulación de tensiones, está la fase de explosión cuando se da la agresión, sea un dato entre paréntesis, la mayor cantidad de agresiones de mujeres a hombres aquí en Guatemala se da en la noche, cuando llegan de trabajar, cuando están durmiendo con tijeras, con zapatos, una cosa increíble, cierro el paréntesis, y el último de las fases de este círculo de la violencia que es la reconciliación, la luna de miel, ya no lo vuelvo a hacer para volver a acumular tensiones. Julio Taramonti, hablemos de cómo la ley protege a los hombres, pues existe la ley en contra de la violencia de la mujer, en contra de los abusos hacia la mujer, pero qué protege y la ley cómo resguarda a los hombres. Lamentablemente en este caso... Yo creo que es la misma constitución política o no, ¿o no Taramonti? Sí, bueno, mira Andri, en teoría al menos... Porque no es para los dos, pero perdón, perdón que te irrumpí. No, no tienes tu razón, al menos en la teoría tú tienes mucha razón cuando te refieres al artículo 4, libertad de igualdad, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos iguales en derechos aquí en nuestro país, pero ¿qué es lo que pasa? Como existe una ley específica, esta de violencia de género, y fíjense ustedes una situación que yo quiero remarcar acá, la violencia, la ley de violencia de género en contra de la mujer marca cinco tipos de violencia, verbal, psicológica, física, económica y sexual, la violencia de... y contraria, digamos, de hombre, de mujer hacia hombre, no está instalada en ninguna ley, más que en lo que tú dijiste de la constitución, y no se cuenta en los tribunales la violencia verbal, o sea que la mujer te puede decir que eres cualquier cosa, y sólo eventualmente se llega a algún extremo cuando la violencia es física, pero lamentablemente no hay una cultura de denuncia de parte del hombre, ni tampoco hay una cultura de respeto de que ambos géneros pueden sufrir violencia, y que ambos géneros son iguales de importantes. Claro, y por esa razón yo creo que es que la mujer se aprovecha en este caso, algunas mujeres, no todas, y qué bueno que es la minoría, porque verbalmente están acosando a sus maridos hasta que el marido explota y no aguanta, y probablemente ahí reacciona, y ahí sí la mujer tiene las de ganar. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, yo creo que el conocimiento aquí trae la seguridad de actuar. Andri, cuando estaba investigando algunos datos de este tema, hace dos años pasó lo que tú exactamente decías en el departamento de San Marcos, un señor que era, mira, le decía de todo, la esposa le pegaba, le insultaba, bueno, era lo peor, ¿verdad? Un buen día él llega a la casa y se cansa de esa situación, y le responde a la esposa, no sólo realmente, sino que le pega, la esposa pone la denuncia de violencia en contra de la mujer, y el hombre todavía está preso. Imagínense. Cuando él era el que sufría la violencia. Claro. Qué interesante, ¿no? No es justicia. No es justicia. No es justicia. ¿Y cómo se podría reformar esta situación, Julio Talamonti? Porque la justicia debe ser igual para todos. Dos cosas fundamentales, Alejandra y Andri. Número uno, la educación, y esa educación empieza en casa, empieza también con los valores que se pueden dar en las escuelas, en los colegios, en las iglesias, de que tanto hombres como mujeres, como decía Andri, Carías en nuestra Constitución, iguales, pero iguales de verdad, en derecho, en importancia, en respeto que tienen que tener. Y número dos, pues debe de también estimarse una situación en nuestra legislación. Hay que proteger a la mujer, definitivamente hay que protegerla, pero, a ver, hay que proteger también al hombre para que no se dé esta situación inversa. Y yo solo les quiero poner un ejemplo. A ver, a veces, algunas mujeres, como dice Andri Carías, no todas. No todas. ¿Qué ganan unas mujeres solo por ese hecho de deber mal al marido? Bueno, si no pagas tal pensión, te hago la denuncia, te meto a la cárcel, y entonces estas mujeres y sus hijos terminan recibiendo cero centavos de pensión alimenticia, el hombre en la cárcel y los hijos completos en abandono, porque no tienen ninguna posibilidad de que se les vaya a responder por parte del padre. Entonces, así se está utilizando muchas veces de mal este tipo de protección hacia la mujer. La situación es el llamado a la conciencia y que esto tiene que pasar no solo por las casas, la sociedad, las iglesias, los colegios, sino que también a nivel judicial, a nivel de operadores, de justicia. Es correcto. Y yo creo que aquí deberíamos hacer un llamado de atención, quizá, quizá al Ministerio de Educación. Por algo. Si alguien quiere ser músico, estudia solfeo, estudia todo su relacionado a la música. Alguien que quiere ser teólogo, estudia la Biblia. Alguien que quiere ser ciudadano, deberíamos estudiar la Constitución. Entonces, yo creo que todos los ciudadanos, al cumplir 18 años en Guatemala, deberíamos conocer la Constitución Política de la República de Guatemala y eso se debería de presentar en entre primero y tercero básico, porque ahí está el conocimiento de cómo actuar los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque a veces llegamos hasta la universidad y depende de la carrera que estudiamos, así estudiamos la Constitución o no. Estoy de acuerdo. Yo en la universidad, en los cursos que imparto, aunque no toque eso, yo lo primero que enseño para lo que llamamos el primer examen, el primer parcial, es siempre la Constitución. Porque sabes, Andrea Alejandra, si no sabemos nuestros derechos mínimos, la importancia de que tiene el ser humano desde el momento de su concepción, como dice acá nuestra Constitución, no importando si es hombre o mujer, la importancia que tiene por igual el ser humano individual, la familia como eje y base de la sociedad, y lo que dice el artículo 2, que el Estado de Guatemala protege la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común. Y yo no sé cómo le pasó a Alejandra, pero tú ya nos estás diciendo qué haces con tus alumnos. Yo ahorita tengo no sé cuántos años de edad. Bueno, los mismos que yo tengo, así que estamos bien. Cuando yo tenía 35, 36 años de edad, hasta ese momento en la universidad, porque recibí un curso que me obligaba a estudiar la Constitución Política de la República, es que uno la estudia. Pero yo creo que debería ser del conocimiento general. Desde la primaria. Porque eso nos ayudaría totalmente en estos temas, ¿no es cierto? Quiero apuntalar lo que tú dices. ¿Y cómo termina esta noche? Es un buen corolario ese. Hay una edición de la Corte de Constitucionalidad para niños, ilustradas, los derechos de la Constitución, pero independientemente de eso, esta es una cuestión de valores, es una cuestión de principios, es una cuestión de respeto. Sí. Mujeres son muy importantes, definitivamente muy valiosas, la maternidad, son del verdadero sexo fuerte, y son la mayoría de la población en este país y en muchos países, pero los hombres son la otra contraparte, ¿verdad? Esa parte ideal, que pueden tener problemas, pueden tener alguna situación equidistante, pero que no debe caer en la violencia. Así que, con el respeto, ojalá pues logremos tener paz todos. Así es, Julio Talamonti, ha sido un gusto conversar con usted en este espacio. El tiempo, lamentablemente, se ha terminado, por lo que debemos hacer una pausa, ¿te parece, André? Me parece, a las 9 de la noche pueden ver a Julio Talamonti en un programa completo de una hora de análisis junto a Sandy Monroy a la medida. 9 de la noche, aquí en TN23. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!